Cambiamos de tema, el senador por Peravia, Wilton Guerrero, denunció que agentes policiales acribillaron a balazos al taxista Rubén Darío Díaz Pimentel a solo horas de también haber matado a su mecánico privado Tirso Antonio Baez Mejía. Y como nos cuenta Marisol Mendoza, el legislador desmiente que estos hechos ocurrieran en intercambios de disparos. Buenas tardes, Marisol. Gracias, muy buenas tardes. Efectivamente, el senador por la provincia Peravia, Wilton Guerrero, llamó al presidente Danilo Medina a apretarse los cinturones y a sacar de la Policía Nacional a los delincuentes disfrazados de generales. No hubo ningún intercambio de disparos. Eso es una mentira de la gente de Ney Aldrin. El representante senatorial aseguró que la reforma policial no tendrá sus efectos si esto no se hace. El presidente Danilo Medina no se apriete la correa y saque de la policía tantos delincuentes que los que están disfrazados de generales, pero que no son más que delincuentes. Wilton Guerrero denunció que agentes policiares confundieron y acribillaron a balazos al taxista Rubén Darío Baez, desmintiendo con esta la versión policial dada por el DICRIN, quien asegura que este murió en un intercambio de disparos. El batallón que actuó en Baní, constituido por 21 hombres, armados hasta los dientes, de la Dirección de Investigaciones Criminales, esos dos ciudadanos son más serios, oíganoslo en mayúsculas, más serios que Ney Aldrin. Wilton Guerrero destacó que Rubén Darío Baez era un ciudadano ejemplar muy cercano a su entorno familiar. Marisol Mendoza, Telefuturo. Gracias Marisol. ¡Gracias!